Gracias a todos los presentes y también desearles un feliz año 2016. Agradecer a Gino de Condec y a Juan Carlos de Ecosiana por permitirme sumarme a una campaña que ellos han iniciado una campaña por reunir estas cientos de miles de firmas para cuestionar la validez, la legitimidad de una ley que fue fraguada entre un gobierno y hay que decirlo con todas sus lechas. El gobierno de Piñena junto con el empresariado fraguaron estas legislaciones. Ellos son los que idearon una legislación para quedarse con lo que les quedaba por apropiarse. Dos grandes negocios tuvo en meta ese gobierno de Piñera. Dos grandes negocios que debían pasar a mano a los privados. Uno, el negocio del litio. El litio era un negocio apetecido. Ahí está SQM licitando quedarse con la explotación de todo el litio. Y si no hubiese sido por la competencia que lo desenmascara días, sino horas antes de que se produjese la licitación, hoy SQM, esa empresa que ha sido desenmascarada entregándole recursos económicos a decenas de políticos para que hicieran sus campañas electorales, para que triunfaran en ellas y pudieran estar representando al pueblo en el parlamento. Y todos sabemos ahora que están representando a SQM. Ese negocio del litio estuvo a punto, a punto de pasar a mano de esa empresa que hoy día está siendo cuestionada. Y eso pasó porque un privado competidor lo evitó. Y ese gran negocio hoy día sigue en mano de estos arrendatarios del litio que lo explotan y obtienen ganancias suculentas. Pero junto con ese negocio venía el otro, acompañadito, al ladito, que era adueñarse de toda la biomasa marina. Adueñarse, que los privados se adueñen, que sean propietarios. No una cuota que se iba a licitar. No, que los que ya tenían las cuotas asignadas, se le mantuvieran esas cuotas en el tiempo. Y eso fue lo que se logró con la ley de pesca. Que los mismos armadores industriales pesqueros que ya tenían las cuotas, ya tenían la explotación marina, continuaran. Y ellos continuaron. Y son hasta el día de hoy los que explotan la biomasa marina de todos los chilenos y chilenas. Y hoy día, como bien recordaba Gino y Juan Carlos, esas cuotas son cuotas que son transferibles, son negociables, son transables. Y hoy nos privaron a todos, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, nos privaron de los peces de Chile. Nos quedamos sin nada. Ellos son dueños, son dueños de toda la biomasa marina. Y esa es la realidad. Y la realidad es también, y ahora la acreditamos fehacientemente, igual como pasa con el caso de SQM, de que los votos, la votación en el Parlamento, no solo se consiguió porque había parlamentarios que pensando en su pueblo, pensaron que el mejor camino era que estas cuotas quedaran en manos de los armadores que ya estaban, sino porque hicieron pagos a parlamentarios. Se le pagó un sueldo. Se coimearon los parlamentarios. Y eso es lo grave. Lo grave es que ese Parlamento, efectivamente, a través del sistema electoral binominal, no solo eran unos frescos rajas que llegaban haciendo su campaña con Penta o con SQM, sino que posteriormente, cuando estaban en el Parlamento también, cobraban por votar. Y cobraban sus luquitas para poder votar a favor de estas nuevas concesiones que se les estaban entregando. Hoy todo esto lo conocemos. Sabemos lo que está pasando. Sabemos cómo estos negocios llegaron a las manos privadas. Lo sabemos. Efectivamente, falta una sentencia que se dicte en contra de Orpiz, en contra de Isasi y en contra de otros varios más. Pero tendremos que esperar nosotros la sentencia condenatoria, para decir que parlamentarios fueron coimeados, que hubo un gobierno que trabajó junto con el empresariado, con los industriales pesqueros, para adueñarse la biomasa. Es por eso que nosotros hemos iniciado estos caminos. El camino de obtener esta firma, esta firma de apoyo por la nulidad de la ley de pesca. Y hemos también presentado un proyecto de ley. De pasarse a la cortita, lo presentamos el proyecto de ley el miércoles, y ya el día jueves había sido declarada inadmisible. Así que es un proyecto de ley que no pasó de un día. Este proyecto de ley va a ser votado este martes en el Parlamento. La inadmisibilidad. Es decir, un proyecto de ley donde nosotros cuestionamos la nulidad, cuestionamos la validez, la legitimidad de ese proyecto de ley. Un proyecto de ley que solo contiene un artículo, pero es un artículo que anula esta ley. No que queramos que no haya ley. Porque efectivamente, tanto los pescadores artesanales, queremos que haya ley. Tampoco queremos que aquí quede toda la biomasa marina entregada al que sale a pescarla con más rapidez. Queremos ley. Pero no queremos esta ley. Esta ley que se obtuvo de la forma que ya todos sabemos que se obtuvo. Cuando ven los compañeros de esta encuesta, dicen que el 89% de los chilenos dicen que esta es una ley nula, que se obtuvo a través de la coima, es porque todos ya tenemos la sensación, la impresión, la certeza de que esta es una legislación que tiene que ser anulada. ¿Pero de qué depende? Depende también, no solo que nosotros sigamos como legisladores insistiendo que esta es una legislación nula, que la CONDEC o que la ECOSIANA sigamos insistiendo en lo mismo, sino que acá, mientras no haya, justo con todos los temas relevantes, no haya una movilización ciudadana exigiendo con contundencia, con fuerza, la nulidad de esta legislación. Porque al final, si ustedes comparan esta legislación con la constitución que tenemos, al final del día son lo mismo. Son espurias. Es una constitución política que atentó en contra de la libre determinación de los pueblos. Esa constitución política que hoy tenemos, es una constitución que no respetó qué derecho fundamental. El derecho a la autodeterminación de los pueblos. Son los pueblos los que tienen que dictarse sus propias normas por las que se regulan. Y en este caso, ¿qué pasó con la ley de pesca? Estos recursos naturales, que son de todos nosotros, un parlamento viciado, un parlamento que había sido coimeado, atenta contra esos recursos naturales que nos pertenecen a todos y se los entregan en propiedad a unos pocos. Y fíjense usted cuando esta derecha hace gargan en contra de la gratuidad. Pero estos recursos naturales se los entregamos de manera gratuita. El derecho a aprovechamiento de agua, los derechos que tienen hoy día muchos empresarios sobre las aguas, se los hemos entregado de manera gratuita. Ahí nos están en contra de la gratuidad. Ahí nos hacen gargan que no les gusta la gratuidad. No, cuando les entregamos el agua de manera gratuita, ellos la reciben tranquilos. Y saben corriendo para lanzarla en el mercado, supuestamente de un impuesto específico y de una patente que no vale nada en comparación con la implementación propiamente tal de la legislación, también le estamos entregando de manera gratuita a todos los peces de Chile. Gratuitamente, es decir, gratuito. Es decir, esa palabra que ellos tanto le causan repulsión, que ellos dicen, ah, gratuito. Pero cuando les entregamos gratuito todos los recursos naturales a ellos, ahí no le hace nada a ellos, gárgara. A ellos la reciben felices y contentos, lo que es los bienes que nos pertenecen a todos nosotros. Al final, esta legislación también es una legislación escuria. Quiero alimentar a los pescados, porque yo todavía recuerdo mi infancia cuando me dan aceite de abacalao. ¡Una, que hacía gárgara para comerme la cuestión! Pero dicen que me hizo más inteligente. Eso está a volverse. Pero, de verdad, cuando nosotros se ha sostenido que tenemos que alimentarnos de peces, tenemos un litoral gigantesco para que nos vengan a decir que tenemos que alimentarnos de pollo. Que aceptemos que nuestra alimentación diaria es el pollo. Y bueno, cada uno va a un montón de restaurantes que no le voy a comer pollo, pareciera que fuese cierto. Pero yo creo que acá estamos enfrentados a un desafío de recuperar los bienes que nos pertenecen. Yo creo que el patrimonio común, los recursos naturales que nos pertenecen a todos los chilenos y chilenas, también es un desafío principal a recuperar. Por eso, cuando Juan Carlos lo dice, también es tema de debate en esta nueva constitución. Porque tenemos que recuperar los recursos naturales. Lo que hemos perdido. Lo que hemos perdido justamente en este afán de privatizarlo todo en este modelo, en este modelo restista, en este modelo restista exportador, que lo único que hace es sacar cobre, quedarlo para afuera, sacar árboles, quedarlo para afuera, sacar peces, quedarlo para afuera. Y los otros simples espectadores de lo que estos empresarios corruptos, cobrudidos, hoy día hacen con la población chilena. Yo creo que acá hay un desafío, un desafío relevante. Hay que anular la ley de pesca. Esa ley de pesca que nos explopió a todos nosotros, la explopió al país, a la patria, la biomasa marina, y se la entregó a estos carniceros que lo único que hacen es transformar los peces en la línea de pescado para sacarlos del país. Eso tiene que terminar. Pero eso es un desafío también, un desafío social. No es solo un desafío que tiene que emprender la CONDEC, por mucha valentía y arrojo que le ponga el Gino, o toda la inteligencia y audacia que le pueda poner Juan Carlos. Yo creo que acá se requiere que cada uno de ustedes también aporte a recuperar los recursos naturales que hemos perdido en manos de estos empresarios, que lo único que están pensando es cómo se llenan los bolsillos de dinero sin pensar en el futuro de este país, el futuro que tenemos, que sin duda es un futuro provisorio siempre y cuando recubremos todo lo que es nuestro y que hemos perdido en manos de estos empresarios que solamente están pensando en su riqueza individual, alejada de los intereses del pueblo chileno. Por eso yo creo que tenemos que insistir, hay que perseverar. Hay que perseverar en esta lucha por recuperar lo nuestro. Y porque esta constitución política, una vez por todas, nos permite recuperar todos esos bienes que hemos entregado de manera gratuita a estos empresarios sin pagarles un peso hasta el día de hoy. Por eso yo quiero, yo quiero, yo me siento solamente un contribuyente. Yo sé que nosotros hemos hecho un proyecto de ley, este proyecto de ley que espero que el día lunes muchos nos acompañen, perdón, perdón, el día martes, el día martes en el Parlamento cuando se discuta la admisibilidad porque va a ser el proyecto de ley más corto que se ha presentado en el Parlamento. Entró un día miércoles y un día martes que van a estar despachados, pero despachados para afuera. Por eso yo creo que aquí, les quiero pedir que también sean contribuyentes en la medida que ustedes nos puedan apoyar. Porque acá en los parlamentarios, cuando miren, uno sabe, y bien lo sabe el Gini, y bien lo sabe el Guacalba, cuando hay gente en la tribuna, le gusta actuar en el silencio. El silencio, la reserva, la falta de público, la falta de gente, eso a ellos los deleita porque al final del día les gusta resolver todos los cuatro parejes que todas las cosas queden ahí, escondidas, en el secreto. Y después, por supuesto, hay que hacer procesos, juicios para poder pillar. Pero la idea es que este martes podamos, los que puedan con Chubino, o sea que Gino, o acá lo van a poder ayudarnos en este desafío, tratar de revertir esta decisión que va a tomar el martes la Cámara de Diputados de dejar afuera un proyecto de ley tan esencial como es el inicio de la nulidad de la ley de pesca. Una nulidad necesaria, indispensable, para empezar a recuperar lo nuestro. Muchas gracias. Agradecemos al compañero diputado Hugo Gutiérrez, también que nos explica los alcances de este proyecto de ley y la importancia que tiene en este tema. Bueno, antes de dar una ronda de preguntas, que el público... Gracias.